... ...les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. El ayuno siempre ha sido en la iglesia una práctica frecuente. No solamente los santos, muy santos, se pasaban 40 días sin comer o a pan y agua, sino que en toda la iglesia la práctica del ayuno, especialmente todos los viernes del año, en principio tenemos que ayunar de comer carne, a no ser que lo suplamos por una pequeña en pequeña mortificación, penitencia y en fin, pues ya el resto de los viernes, pues, perdón, los viernes de cuaresma ya sí que no puede haber dispensa y es como muy obligatorio, pero eso es como el mínimo, ¿no? Pero, ¿qué significa ayunar? Ayunar significa renunciar a cosas buenas para dejar más espacio en nuestro corazón al Señor, que es el esposo del alma. Porque cuando el alma está muy llena de cosas materiales, de deseos, de tonterías, pues claro, es que no dejamos sitio para Dios. Dice, cuando falte el esposo, entonces ayunarán. ¿Qué significa ese ayuno? Decir, Señor, sé que tú eres lo más importante, quiero que tú seas lo primero y puedo hacer pequeñas mortificaciones, pequeños ayunos, a ver, que no es solamente de comer, podemos ayunar de criticar, podemos ayunar de quejarnos, podemos ayunar de tiempos perdidos en la televisión, podemos ayunar de comentarios inútiles, de burlas, se puede ayunar de muchas cosas. Y, por tanto, preguntémonos, ¿qué cosas hay en nuestro corazón que sobran? ¿De qué cosas podríamos ayunar? Porque si ayunáramos de esas cosas, seguro que tendríamos más tiempo para Dios, que tendríamos más espacio para la caridad, que tendríamos más disposición para la santidad. Hay una frase que es muy importante, hay gente que dice, Dios mío, ¿cuánto me falta para ser santo? Pero no es así, ¿eh? Habría que decir, ¿cuánto me sobra para ser santo? Me sobra comodidad, me sobra pereza, me sobra afán de protagonismo, me sobran críticas, me sobra, me sobra mucho. Y, por tanto, ojalá que yo tenga deseos de ayunar. Ayunar, pero repito, no en el sentido de la comida. Ayunar de cosas que me sobran, que no me hacen falta, que crean falsas dependencias, que me llenan el corazón y que incluso me distraen de lo importante. Porque estoy tan apegado a esas cosas, que bueno, que me he convertido, o las he convertido en necesidades que son absolutamente innecesarias. En este momento nuestro de materialismo, de consumismo, tenemos tantas necesidades falsas. No, porque necesito al mando de distancia, porque necesito a no sé cuántos. Lo que necesito es tener a Dios en el corazón, tener paz interior. Lo que necesito es saber amar y saberme amado por el Señor. Y, por tanto, ojalá que sepamos ayunar de aquello que nos puede distraer, aunque sea bueno, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.